Es un edificio singular por la ubicación, estar a 100 metros de la costanera con una vista increíble del río y la bahía, la posibilidad de que alguien pueda salir a caminar, andar en bicicleta, hacer running, estando al frente de su casa es realmente increíble y esperemos que sea una punta de lanza. Recién hablábamos con el Ministro de Vivienda que tiene que ser una punta de lanza para que ahora que está terminada toda la costanera se pueda desarrollar este tipo de emprendimiento porque genera una calidad de vida per se que no tiene comparación en términos de la vista y el esparcimiento con cualquier otro edificio ubicado en cualquier otro barrio de la ciudad.